que nos grave para ahora ir a eso que le comentaba hace rato. Pues nada más y nada menos que el INAI, este instituto tan cuestionable del que han exhibido a sus funcionarios, a sus, creo que se llaman comisionados, por utilizar el dinero que les dan para viajes a otras partes del mundo, para ir ahí a las fabulosas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, los table dances, ¿no? Pero es que siempre se dice las fabulosas. Ahora se dicen que el table dance y que no sé qué. Y bueno, claro, nombres mucho más vulgares y misóginos, que por supuesto no vamos a ocupar aquí. Pero le decía, los funcionarios de este instituto han sido exhibidos aquí y allá en investigaciones periodísticas, específicamente de nuestro compañero Luz Guillermo Hernández, periodista independiente, periodista libre. Han exhibido la serie de chingaderas en las que incurren, pero sobre todo los conflictos de intereses que hay. Está todavía la acusación de un conflicto de interés precisamente con la excandidata del PREAN y señora a la que le encanta la payasada, Xochitl Galvez, quien ya habría regresado al Senado. Y bueno, pues resulta que el INAI le solicitó a la doctora Claudia Sheinbaum una audiencia y se suma a esto, 25 organismos suman a esta sugerencia, a esta solicitud de la doctora Claudia Sheinbaum. Dice, bueno, el comunicado es largo, pero el tuit dice esto. Desde el INAI, los organismos garantes que integramos el... ¿Cómo se llama esta cosa? Órgano de difusión del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Creemos firmemente que el diálogo honesto y productivo nos permitirá continuar avanzando hacia un México donde el ejercicio pleno de los derechos fundamentales sea una realidad tangible y permanente. Y emiten este comunicado que dice Quienes integramos los plenos de los organismos garantes de acceso a la información y de la protección de datos personales en México, que suscribimos esta carta, le externamos nuestra más sincera felicitación por haber resultado electa como la primera presidenta de la República. Esto en una contienda electoral histórica para nuestro país en la que quedó de manifiesto la voluntad de millones de mexicanas y mexicanos a través de las urnas. Es por ello que queremos aprovechar esta ocasión para reconocerla y resaltar la importancia de los valores que usted ha defendido constantemente a lo largo de toda su trayectoria, como el respeto a los derechos humanos, la rendición de cuentas, la transparencia gubernamental y la honestidad. Las y los firmantes de esta carta creemos firmemente que en esta nueva etapa de la vida democrática de México es fundamental disponer de instituciones sólidas y transparentes que rindan cuentas a la sociedad y que contribuyan al ejercicio pleno de los derechos para mejorar las condiciones de vida de las y los mexicanos. Para lograrlo es necesario abrir un diálogo amplio y constructivo que incluya a todos los sectores de la sociedad, ya que la esencia de la transparencia en el actuar del gobierno surge de la misma ciudadanía como un contrapeso necesario para garantizar un estado abierto y responsable. Y sí, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero, 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 Pedro, 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 ¿no? Pero, pero, si verdaderamente se llevara así, si no hubiera tendencias partidistas, ideológicas, en un instituto que tendría que ser de todas formas imparcial. Este acuerdo lo firman pues una serie de organismos, ¿no? Ahí aparecen y se los pone el David, ya saben, esos que se crean en tiempos de Vicente Fox, dicen, en este sentido le solicitamos una audiencia con el objeto de conversar acerca de los avances y retos de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales en nuestro país y que este sea el inicio de un diálogo desculpe usted, honesto y productivo que nos permita continuar avanzando hacia un México donde el ejercicio pleno de derechos fundamentales sea una realidad tangible y permanente. Firman pues un chingo de institutos y organismos de estos, ¿no? Todos los INAIs de los estados, sí. Es el siguiente, ay, ese mero don David, qué flojerita, qué flojerita. Mire, por cierto, se lo informamos desde hace un ratitito aquí en Sin Censura, ayer en la conferencia de prensa de la doctora Claudia Sheinbaum tras su reunión con el presidente López Obrador, dio a conocer que le van a darse la ayuda dadas a las reformas estructurales que son absolutamente necesarias para el pueblo. En estos momentos, como la reforma judicial, la reforma electoral, la reforma liste, pero al hablar de la desaparición de organismos rémora como el INAI, no hablo de desaparición, pero al hablar de qué va a pasar con estos organismos rémora, la doctora dijo, de eso no se preocupen, no es prioridad, no hablaremos de eso por ahora, pero bueno, pues obviamente están preocupados de que los manden a la chingada. Nosotros esperaríamos, bueno, al menos este es su muy humilde servidor, esperaría que sí los manden a la chingada. En tres patadas, pues, no, es decir, no, no, violentas, así de un, dos, tres, ferainay, dejen de gastar dinero a nombre de los mexicanos, dejen de usar la American Express para irse a las fabulosas, para irse de viajes, déjense de tonterías. Les pido el...